Para empezar, dos historias que entresacamos de los grandes titulares. Más de 2,5 millones de dólares se han recaudado para los hijos de Irma García, una respetada maestra asesinada en la masacre de Ubalde, y Joe García, su esposo, que murió de un ataque al corazón dos días después. La meta inicial de la campaña era de apenas 10 mil dólares. Toda la plata se destina a la familia García para varios gastos, dijo Deborah Austin, problema de la profesora. Pero mire usted, hasta la tarde del domingo se habían realizado 46 mil 400 donaciones por un total de 2 millones 593 mil 860 dólares. Otra historia, Daniel, de 9 años. El chico salvó su vida tras escapar por una ventana. La puerta del salón de clases había sido cerrada con llave por su maestra, pero las balas la alcanzaron a ella y a un compañerito de clases. Entonces Daniel se escondió bajo una mesa, junto a la pared, y dijo que podía ver al atacante a través de la ventana. Podía ver su cara desde donde yo estaba, dijo el niño ACNN. Podía verle mirando a la gente delante de mí. Daniel pudo salir después por una ventana rota. Las dos personas heridas de su clase sobrevivieron. Sin embargo, su prima Eli García estaba en otra clase y fue uno de los 19 niños y dos profesores que han muerto en esta masacre. Esta noche la pequeña y humilde población de Ubalde entierra a sus muertos y lo hace transida de dolor e indignación ante la muy cuestionada respuesta de la policía. La situación es tal, señores, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que llevará a cabo una investigación sobre las circunstancias alrededor del tiroteo. Michael Roa, enviado especial. Adelante, buenas noches. Cuéntanos, por favor. Hola, Camilo. Y esa acción policial que comentas es precisamente parte de la frustración que siente aquí la comunidad en Ubalde, en el sur de Texas, tras esta masacre que acabó con la vida de estos 19 niños. Hoy muchas personas continuaron viniendo aquí a este parque donde se han dado cita desde ya hace varios días personas desde diferentes partes de Estados Unidos a rendir un homenaje con flores, con cartas, con velas. En silencio, muchas personas orando por el eterno descanso de estos niños y sus dos maestras. Estas personas dicen que lo que ocurrió no tendría por qué haber sido y sobre todo ante las quejas de que la policía 19 agentes, para ser exactos, duraron 50 minutos frente a la puerta del salón de clases donde estaba el atacante y no ingresaron porque, dicen en los reportes entregados por las autoridades en Texas, estaban esperando por una llave, Camilo, o porque llegara un equipo táctico de apoyo. Esa decisión de esperar la tomó el director de la policía escolar aquí en la ciudad. Pero las historias continúan, Camilo. Me encontré más temprano con la prima de una de las dos niñas que están siendo veladas en este momento, la prima de Maite. Ella tiene 10 años. nos cuenta su prima que eran muy unidas, que la niña quería ser bióloga marina, que le encantaban los animales, que era un ser de luz. Escuchemos parte de la conversación, Camilo. Pues, nuestro princesa se fue. Ya todos estamos... No lo podemos creer. No, pues, que nuestra niña se los fue. Ahorita sus padres, su papá, mi tío. Era mala criástica, también lo quiero mucho. Y era un papá bueno. Él decía todo por sus hijos, también por su niña. La niña Maite será cremada, nos dice su prima, al tiempo que se conoce que una empresa, Camilo, donará los ataúdes a la medida de cada uno de estos niños que fueron masacrados. Estamos a siete calles del lugar donde ocurrió el tiroteo de la escuela Rob. Allí también hay muchas personas que llegan también a rendir homenaje, llevando flores, también llevando detalles. Escuchemos algunos de estos testimonios de personas que han venido y en realidad frente a esta tragedia se aferran a su fe, Camilo. Levántanos, Señor, con tu espíritu y ayúdanos, Padre, a todos a ser efectivos en esta crisis y unirnos. Mucho dolor por esos niños que se acabaron sus vidas, que no pudieron ser lo que estaban destinados a hacer en esta vida. Ahí había presidentes, mujeres valientes que fueron cortadas sus vidas. Tener los unos a los otros y para poder salir adelante porque esto es algo muy difícil para todos. Si se toman de la mano del Padre, del Dios Eterno, es lo único que les va a poder ayudar a seguir adelante. Más temprano, el abuelo de una de las niñas que fue asesinada tuvo una crisis nerviosa aquí cuando rendía un homenaje, lo tuvieron que acompañar de regreso a su casa. Es el drama que están viviendo estas familias, la comunidad en general aquí en Ubalde. Vas a los comercios, Camilo, y ves en la entrada de las tiendas, en los vehículos, la frase Ubalde Strong, Ubalde se mantiene fuerte ante esta tragedia, ante el impacto de esta masacre y como lo comentábamos al comienzo, entonces, un ataque que está siendo ya investigado a nivel federal por el Departamento de Justicia luego de estas discrepancias encontradas en el accionar de la policía y que según analistas consultados por CNN no corresponden con los protocolos que debe asumir la fuerza pública en un incidente de este tipo, de un atacante armado ingresando a un lugar, Camilo. Muchas gracias Michael por tu despacho desde Ubalde, Michael Roy envía de especial a Ubalde. Mientras nosotros seguimos con más información y es que hay detalles, nuevos detalles de la masacre en Texas y los llamados de auxilio al interior de la escuela. En el audio que les presentaremos en breve, obtenido por ABC News, se puede escuchar a quien sería una operadora que informa a los agentes apostados en el lugar que un niño está llamando al 911 desde un salón de clases y que avisa que está en una sala llena de víctimas. CNN no ha podido confirmar de forma independiente este audio, pero ha solicitado información a las autoridades para confirmarlo por supuesto por nuestro lado. Y esta es una de las hasta ahora ocho llamadas que según el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McBrown, fueron hechas por al menos dos personas desde dentro de la escuela en un lapso de casi 50 minutos. Escuchemos. El presidente Joe Biden expresó este lunes su optimismo sobre que ciertos republicanos a los que llamó racionales podrían aceptar algún tipo de nuevas leyes de armas luego de la masacre. esa masacre que les estaba comentando y que hemos estado informando por casi ya una semana en la escuela primaria de Texas. Aunque Biden dijo que aún no había sostenido discusiones extensas con ningún republicano al respecto, recordó que estaba limitado en los pasos que podía tomar él solo. Escuchemos. El dolor es evidente y creo que mucho de eso es innecesario. Así que continuaré presionando y veremos cómo funciona. Pienso que las cosas están tan mal que todos están siendo más razonables sobre esto. Al menos esa es mi esperanza y oración. Mientras tanto, en el vecino país, el primer ministro de Canadá, Jacinto Trudeau, anunció la presentación de un proyecto de ley que congelaría a nivel nacional la propiedad de armas de fuego en el país. Si se aprueba, la nueva legislación aplicaría apenas máximas al contrabando y el tráfico de armas. El anuncio se produce tras los dos tiroteos masivos registrados en Estados Unidos recientemente, el de Texas y el de Nueva York. Escuchemos a Trudeau. Estamos introduciendo un proyecto de ley para congelar la posesión de armas de fuego en Canadá. Esto significa que ya no será posible comprar, vender, transferir o importar armas cortas en ningún lugar del país. En otras palabras, estamos limitando el mercado de las armas de fuego. Gracias. 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 Gracias.